gloria a dios alabanzas al señor amén vamos a ir a la palabra hermanos y vamos a leer en el segundo libro de los reyes segundo libro de los reyes capítulo 2 lo tienen leo desde el versículo 11 al versículo 13 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y aconteció que yendo ellos y hablando y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y elías subió al cielo en un torbellino viéndolo eliseo clamaba padre mío padre mío carro de israel y su gente de a caballo y nunca más le dio y tomando su vestido lo rompió en dos partes al sol luego el manto de elías que se le había caído vamos a leer este también y volvió y se paró a la orilla del jordán y el catorce y tomando el manto de elías que se le había caído golpeó las aguas y dijo donde está jehová el dios de elías y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas se apartaron a uno y a otro lado y pasó eliseo gracias te damos señor en esta hora que nos das este privilegio de poder comunicar tu palabra tu mensaje señor te pedimos que nos uses como barro de barro en tus manos y hagas según tu voluntad o dios porque tu eres el dueño de esta reunión y de nuestras vidas bendice a tu pueblo háblanos porque necesitamos oír tu voz en el nombre de jesús amén gloria a dios pueden sentarse oh santo me voy a quitar el saco con el permiso vamos a considerar hermanos este temita con la ayuda del Señor la necesidad en el plan de Dios de la sustitución lo cual no es ya saliéndonos del del mismo título lo cual no es una cuestión extraña ni inusitada en algún programa divino sino que es la constante de Dios a través de sus tratos con su pueblo la razón es muy simple ningún hombre es eterno por más que quiera hacerlo muchos en la antigüedad les decían decían a la gente me entierran envuelto para conservarme como una momia ellos no sabían que iba a ser una momia tal vez no pero ellos creían que se iban a conservar ahí envueltos hasta le mataban a esclavos y esposas para que se fueran con ellos también y también le daban ahí dinero oro plata piedras de gran valor y muchos muchos tesoros que acompañaban a ese muerto y según ellos lo iba a necesitar en el más allá pero ustedes saben que no le sirvió de nada a lo que le sirvió fue a los del más acá que lograron encontrar esas tumbas y se robaron todo dejaron las momias porque eso no les importaba y si han aparecido las momias de esos grandes faraones que enterraron con todo era el afán de la inmortalidad eso está en el ser humano el ser humano tiene el soplo de Dios y eso es inmortal entonces eso también permea en la conciencia humana y este cerebro que es la mejor computadora que pueda haber y no hay ninguna otra por más avanzada que sea que se compare al cerebro humano con todas sus conexiones y contactos y circuitos etc y que trabaja con corriente eléctrica también alabado sea el Señor así que la corriente eléctrica Dios la inventó mucho antes que el hombre muchísimo antes el corazón trabaja con un toque eléctrico el cerebro trabaja con circuitos eléctricos ese es nuestro cuerpo perfecto en Dios pero también está implícito en él ese deseo de inmortalidad de allí la explicación del por qué el hombre siempre ha buscado adorar algo siempre ha buscado una deidad superior cuando no ha querido buscar a Dios que se ha revelado desde el principio pero que no ha querido buscar al Dios verdadero entonces tiene que tratar de llenar ese vacío y esa exigencia de sí mismo con los ídolos adorando la naturaleza adorando el mar adorando los animales y otros dioses que el hombre ha inventado a través del tiempo que son innumerables nada de eso le sirve para llenar ese vacío pero es un intento del ser humano desde el principio porque Dios nos creó seres inmortales y no es que Adán era inmortal lo hubiera sido si come del árbol de la vida del fruto del árbol de la vida por eso Dios no le permitió comer del árbol de la vida porque Dios nunca ideó Dios nunca concidió la idea de que este mundo fuera habitado eternamente por el hombre en pecado si será habitado eternamente aunque no este el cual será transformado pero si habrá una tierra nueva y un cielo nuevo gloria a Dios en el cual si los que moren aquí y digo moren porque no estaremos nosotros pero habrá gente que vivirá en la tierra porque su herencia o su promesa que Dios le dio fue de habitar en la tierra de un reino terreno no de un cielo el cielo Dios se lo promete a la iglesia amén la iglesia y todo el que cree en Cristo no importa si es de la primera generación que hubo todo el que se aferró a Cristo está siendo un habitante del cielo alabado sea el nombre del Señor pero también repito hay un propósito básicamente para Israel siempre terreno excepto los israelitas que acepten a Cristo como salvador personal ese es el afán del hombre hermanos la eternidad sabe que hoy en día hay cientos de cadáveres congelados en nitrógeno líquido puro que eso le cae a alguien encima y lo congela inmediatamente deteniendo todos los sistemas y todo congelado bueno así están muchos ahora obviamente han tenido mucho dinero para pagar ese tratamiento ese proceso pero ellos dicen nos ponen en un lugar y ahí están son cientos hasta que encuentren el secreto de la inmortalidad y cuando encuentren el secreto de la inmortalidad entonces nos descongelan para que ese secreto no sea aplicado y seamos inmortales mire usted como muere la gente hermano que clase de esperanzas muere y tiene el hombre en su muerte pero es ese afán de querer la eternidad ahora como Dios sabe que humanamente no somos eternos entonces Dios ha puesto siempre este aspecto de la sustitución o de el reemplazo el reemplazo tiene que haberlo lo hubo desde los tiempos antiguos por ejemplo para empezar desde la era de la fe para acá mencionaríamos mencionaríamos a Abraham a quien Dios le da la promesa de ser bendición al mundo entero de una tierra que sería de él eternamente gloria a Dios y de una simiente especial que Dios le daba siendo él un hombre sin hijos porque era su esposa estéril pero Dios no lo cumplió en Abraham aunque si le dio a su hijo Isaac Dios no lo cumplió Abraham vivió como un peregrino hasta el final de su carrera pero Dios le confirmó esa misma promesa a Isaac su hijo y este a su vez que le acontece lo mismo que a su padre Abraham Dios le confirma a su hijo Jacob no a Esaú pero si a Jacob le confirma esa misma promesa que ya iba con ese hilo eterno gloria a Dios porque porque Dios sabía que Abraham iba a morir que Isaac iba a morir el mismo Jacob iba a morir y por eso a Jacob le da los 12 hijos que son los 12 patriarcas de Israel que fueron los fundadores de la del pueblo de Israel que se compone de 12 tribus aleluya y que ya de ahí si Dios trató con un pueblo que existe hasta hoy pero también existe a través de la sustitución Dios trabajó eso se fue un Moisés ese gran caudillo inigualable de Israel y Dios tenía un Josué ahí estaba él para decir bueno yo llevo la carga sin ningún problema Dios lo había preparado Dios lo había habilitado usando al mismo Moisés y Josué heredó por decirlo de esta manera toda aquella autoridad y todo aquel perfil dentro de su trabajo como caudillo de Moisés aunque nunca fue igual que él pero lo sustituyó perfectamente bien hay sustitución deberíamos pensar nosotros esto siempre nosotros los pastores siervos del señor los que ya peinamos canas y también los que no peinan tantas canas pero que también la edad no le pide permiso a nadie para decirle mira puedo cumplir 59 años contigo no no ahí va y le pasa por encima puedo cumplir 80 años contigo no ahí va no tiene que pedir permiso la edad y el tiempo es inexorable por eso no se quite la edad porque eso es algo absurdo alabado sea el nombre del señor además la edad vivida en cristo los años y la ancianidad a la que se llega después de perseverar muchos años del señor es una honra no es una deshonra aunque algunos pues ya tal vez los años los han doblegado en lo físico tenemos compañeros que han llegado a esas etapas de la vida pero siempre son una inspiración son una inspiración por haberse mantenido firmes por haber dado un resultado positivo en la obra dejado un fruto abundante muchas veces y sobre todo un ejemplo lindo digno de ser imitado y seguido eso es honroso bendito sea Dios y todos los que entran a esa etapa de la vida pues merecen esa honra y ser tenidos en estima cristo vive para siempre pero tenemos que hacer esa previsión acuérdense que esto es algo de Dios la previsión es que tenemos que dejar en un momento dado el lugar a otros en la obra misionera Dios ha levantado misioneros tremendos hombres de Dios de gran fruto y de gran impacto en el mundo por ejemplo tenemos a un hombre grande de la historia como lo fue de Ellen Moody un hombre de un ministerio terrible en siglos pasados alabado sea el nombre del Señor pero el mismo gloria a Dios había alzado el manto de otro que estaba antes que él y se llamaba George Winterfield un verdadero mártir en el evangelio en tiempos de las grandes persecuciones inquisitorias en Europa pero no le importó aún entregar su vida solo porque la Biblia llegara a mucha gente en Europa alabado sea el nombre de Dios un gran exponente de la palabra y cuando este murió pues fue Moody el que Dios levantó para seguir pero también Moody llegó a su final como todos y cuando él también soltó el manto gloria al Señor algunos a través de ser martirizados por causa de la fe otros pues simplemente a través de enfermedades diríamos que el carro de fuego de la enfermedad los apartó y luego el torbellino de la vida más allá se los llevó y los sacó de la escena gloria a Dios pero la escena no quedó sin que alguien también tomara el manto gloria a Dios y así podemos seguir enumerando porque es el plan de Dios Jesús mismo lo entendió cuando dijo os conviene que yo me vaya como puede ser que sea algo conveniente que Jesús no esté puede ser eso conveniente si me lo preguntan a mí si yo hubiera estado en aquel tiempo de hecho los discípulos lo entendieron ellos no no percibían como que el Señor los iba a dejar pero el Señor dice os conviene que yo me vaya porque el Señor mismo por lo menos en su ministerio terrenal de predicar de mantener el Evangelio en acción en el mundo debía ser sustituido y fue sustituido en ese trabajo no me refiero como jordero de Dios ni como redentor del mundo pero si como un ministerio de predicación de enseñanza de construir el reino de Dios él sabía que tenían que venir otros porque él tenía que irse pero eso era conveniente para los discípulos y lo fue el tiempo dio la razón era mejor que Jesús no estuviera en persona pero que estuviera el Espíritu Santo en medio nuestro porque el Espíritu Santo puede estar aquí y puede estar en Suiza y puede estar en Europa entera y puede estar en África al mismo tiempo hoy mismo aquí estamos en este hermoso culto pero también hay miles de hermanos en otro lado de la tierra en un culto como este y saben que dicen gracias a Dios porque el Señor está aquí Jesús estaba limitado como hombre solo veanlo por ejemplo en su omnipotencia él no podía ser omnipotente como humano él no había venido como humano a ser Dios sino a ser hombre perfectamente no podía ser omnisciente tampoco ni podía ser omnipresente él podía estar en un lugar pero no en todos porque él había renunciado por un tiempo a esas virtudes y cualidades divinas como quien se quita un saco aquí le dicen saco ¿verdad? o terno un traje bueno el traje es completo ¿no? digamos el saco se lo quita y lo pone allá obviamente obviamente todo el mundo sabe que eso se puede volver a usar es un saco bueno eso mismo es cuando dice que se despojó de su condición de Dios él se despojó no es que dejó de ser Dios nunca dejó de ser Dios pero se despojó de sus facultades divinas de manera que no podía usarlas porque él mismo había renunciado a ellas mientras estaba en la tierra después las tuvo de nuevo obviamente pero aquí hizo el trabajo como verdadero hombre todos sus milagros todas las maravillas que Jesús hizo las hizo por la unción del Espíritu Santo que vino sobre él una unción única una unción especial para el Mesías que quiere decir ungido por lo mismo porque él estuvo ungido todos los días delante de su padre y como estaba ungido pudo hacer en el poder del Espíritu Santo grandes milagros sanidades y maravillas que podrían hacer hombres igualmente ungidos no necesariamente porque fueran dioses amén hermano por eso él dijo quédense en Jerusalén y esperen la promesa cuando vino ya les había dicho me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último allí le dio la visión misionera esta obra es misionera nosotros no tenemos ninguna ningún obstáculo ministerialmente hablando en llevar el evangelio a Rusia llevar el evangelio a China llevar el evangelio a India no estamos facultados por Dios y estamos desafiados por su gran comisión para ir y predicar pero tenemos que hacerlo preparando a otros no hubo uno solo que sustituyó al Señor pero los apóstoles como tales continuaron el trabajo de él usted lo ve en el libro los hechos paso a paso continuaron el trabajo de Jesús por eso que el diablo yo creo que se confundió porque según él se había desecho del Señor Jesús cuando murió pero no de pronto le levantó uno como Jesús aquí otro como Jesús allá y allá y allá y sigue todavía levantando otros como Jesús que predican que sanan que hacen milagros que hacen maravillas y que extienden el reino el reino de Dios eso es sustitución el Señor la necesito y ustedes dicen y cuando va a hablar hermano Soto de Elías porque eso fue lo que leyó de Elías y Eliseo porque también allí vemos ilustrada la sustitución la sustitución que nos lleva a dos cosas una a prepararnos para tomar el manto de alguien porque eso requiere preparación y por otro lado hacer maestros de alguien para que pueda ser un sustituto es una una función que Dios prepara con lo que Él tiene con este material que Él tiene aquí gloria a Dios así son los tratos del Señor con sus líderes con aquellos que Él ha llamado cuando el momento llega Él los puede promover a su presencia y desaparecen de la escena gloria a Dios se van en algún torbellino de Dios pero luego el Señor ha preparado a alguien para que tome el manto que viene gloria a Dios y lo lo use como lo usó Eliseo que lo primero que hizo fue hacer lo que había hecho Elías dice que lo tomó el manto de la misma manera importante es que lo partió como que él se sintió que todavía no tendría nunca el calibre de un Elías y es que Elías fue único de verdad que fue único también como profeta fue único él parte el manto y va con una parte de ese manto y golpea donde donde está Jehová el Dios de Elías eso eso le da una expresión de un hombre que conoce profundamente los tratos de Dios no fue Elías el que le dio a él el ministerio no es Jehová el Dios de Elías al mismo tiempo reconoce que él de Elías aprendió mucho y si como cualquiera otro en este andar del camino ministerial debe aprender de otros por eso lo primero que resalta y que debemos ver aquí es que Eliseo reconoció a Elías como su maestro Dios guió a Elías para ir esculpiendo en Eliseo este mismo sentir de servicio porque eso es lo más importante quiere ser grande en el reino de Dios sirve porque el que no sirve no sirve quien dieron el juego de palabras este si no puedes servir hermano no sirve para este trabajo porque la palabra misma ministro quiere decir uno que sirve hay que estar dispuesto a servir cuando Eliseo llegó a ayudar a Elías no crean que llegó para decirle Elías acuérdate que yo te voy a sustituir a ti acuérdate así que respeto no él llegó a servir es decir lo que Elías necesitaba era en nuestras palabras un sirviente eso es lo que Elías necesitaba un sirviente y entonces vio a Eliseo y le tiró el manto era y fue cuando eso vino sobre el profeta que era un muchacho trabajador del campo y fue y dice me despido y te sigo se fue para la casa de Elías gloria a Dios y que iba a hacer Eliseo lo que Eliseo iba a hacer era que cuando a Elías se le quedaran las sandalias allá en otra parte le dijera Eliseo vete a traerme las sandalias y allá iba Eliseo a traer las sandalias del profeta Elías se me quedó aquel libro allá o se me quedó aquel objeto allá iba para obedecer lo que le mandaba su señor así lo reconocía que necesito agua ahí está Elías ahí está Eliseo con la tinaja de agua a donde está el vaso que te lo lleno para que tomes agua ese era el trabajo de Eliseo un muchacho porque era joven que sirve alguien que no le gusta servir no puede ser un ministro de Dios porque todos nosotros tenemos que estar dispuestos fundamentalmente a servir por eso es que el señor lo ilustró y dijo el que quiera ser grande ese será servidor servidor de todos entonces hay dos cosas el servicio y el sacrificio que están unidos para formar fundamentalmente a un sustituto en esta bendita causa de Jesucristo Eliseo recibió las lecciones que Elías le dio Elías por su parte trasplantó sus conocimientos y su experiencia a este joven que Dios estaba preparando y lo llevó al terreno de la vocación divina ese llamado no eso que arde en uno por hacer la obra de Dios que no es una profesión sino una vocación le enseñó hermanos míos como dentro de una aula pero también lo encerró en una especie de jaula estoy hablando no literalmente simbólicamente porque Eliseo era un hombre absolutamente sujeto a Elías yo visité en el Carmelo allá en Israel un lugar que es uno de los que más me ha interesado visitar y me alegré mucho de estar ahí es el Carmelo el monte está allí y cuando subíamos que hay que subirlo obviamente a pie por un sendero sinuoso y bien empinado llegamos a una parte donde está lo que llaman allá la cueva de Elías dijo así aquí está la cueva de Elías era más grande que esto tal vez era grande y el rabino que estaba ahí me dice pero mire le voy a decir una cosa aquí el que viene viene a orar aquí no se viene nada más aquí no se viene que fotos y que turista no 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 el que entra a esta cueva tiene que venir con la disposición de orar y yo pues claro a eso vengo yo veníamos varios hermanos a eso vengo claro entonces me acordé y digo lo único que no traje mi mi kippah porque uno le dan en Israel cuando va al muro y a esos lados un kippah la gorrita esa no porque no puede entrar a orar sin el kippah bueno el kippah es algo reciente no es tan viejo en aquel tiempo no usaban kippah de ninguna clase pero para ellos significa estar bajo el pacto hay que respetar eso bueno yo le dije no tengo kippah como hago se quitó su sombrero el rabino y dice yo tengo él tenía el sombrero y un kippah puesto también entonces se quitó el kippah y dice use este no hay problema use este y yo le dije ah pues muchas gracias fue muy amable ¿no? otro no lo hubiera hecho y entré a orar con un par de hermanos que iban conmigo oramos hay un rato pero que lindo es ¿no? entrar en un ambiente así y sentirse uno que está en un lugar donde estuvo un gran hombre de Dios ¿no? claro había la dudita realmente estuvo ahí Elías bueno era en el Carmelo el Carmelo es uno yo dije bueno si no está aquí por lo menos esta era la vista que veía Elías todos los días en este Carmelo está el mar Mediterráneo ahí cerca ¿verdad? hacia el mar es que está la cueva esta y yo le dije al rabino dígame una cosa ¿por qué ustedes saben que esto fue la cueva de Elías? y me contó algo de la historia y me dice esto fue desenterrado porque no es que estaba la cueva fue desenterrada en tal fecha me dijo una fecha reciente y dice lo primero que buscamos nosotros cuando descubrimos algo así es ciertos detalles que son fundamentales son básicos toda cueva o casa judía tenía el nombre del propietario y no en una no en una plaquita ahí que la quita cualquiera o con una tiza escrito no no en una cosa permanente en la misma piedra ¿no? si fue lo primero cuando se despejó este lugar lo primero que buscamos fue el nombre del dueño y me dice venga y me llevó a otro aposento más adentro y había así una pared de de material duro no de cemento porque no se usaba cemento pero piedra ¿no? me dice ¿qué lee usted allí? profeta Elías obviamente no en español ¿no? pero profeta Elías me dice por eso eso fue lo primero después ubicándonos geográficamente este lugar cumple las cosas un reemplazo gloria a Dios eso es lo que enseña la palabra en el orden aquí lo vemos Eliseo sirviendo Eliseo siguiendo porque el que no sigue jamás podrá llegar a ser un buen líder y luego Eliseo aprendiendo un oficio que se llama el oficio profético ¿por qué? porque siguió a Elías si no hubiera seguido Elías y se queda arando allá en el campo que le pertenecía y pensando en las perspectivas que tendría como un ganadero o como un agricultor exitoso y se queda allí en ese remolino nunca hubiera estado en las páginas de esta palabra ni llegado a ser lo que fue porque ciertamente Dios usó poderosamente al profeta Eliseo podemos dar gloria a Dios no era un simple seguidor hermano sino que también era un hombre que observaba lo que él hizo lo aprendió de Elías observaba Elías no es que aprendió como movía la mano Elías o si brincaba o si corría no es lo que estaba aprendiendo era lo esencial los fundamentos de un ministerio y los estaba recibiendo de Elías el maestro de él entonces luego le tocó hacer lo que hacía Elías mire que inmediatamente golpeó las aguas del río y se abrieron eso es lo que hacía Elías Elías empezó esas funciones gloria a Dios de hecho lo acababa de hacer no hacía mucho cuando Eliseo lo seguía gloria al Señor y lo que es mejor diríamos Eliseo quiso continuar el ministerio de Elías cuando Eliseo seguía constantemente Elías y Elías veía la calidad de este muchacho hombre de Dios ya le dijo tú me estás siguiendo demasiado ya no te me despegas eso lo estoy diciendo yo parafraseando ¿no? pero la verdad es esa pídeme lo que quieras porque ya perseveraste y venciste pídeme lo que quieras porque yo voy a ser quitado de ti ya Dios se lo había dicho Eliseo también y si me pides algo ahora es el momento de dártelo y Eliseo tal vez lo pensó un poquito pero yo creo que ya lo tenía planeado quiero una doble porción de tu espíritu sobre mí una petición espiritual podía haber pedido que hablara con el rey a su favor o pudiera haber pedido una mejor posición en Israel pero él dice no yo quiero continuar tu ministerio quiero hacer lo que tú has hecho quiero ser uno que sustituye el ministerio tuyo y por eso dame una doble porción de tu espíritu de hecho Eliseo hizo el doble de los milagros que hizo Elías pero pensamos que Eliseo estaba pensando más bien no en querer superar a Elías lo cual realmente tampoco hizo porque Elías como ya expliqué tiene un lugar muy especial en el pueblo hebreo todavía hoy lo que él quería era sentirse como un hijo digno un hijo digno el más digno de todos los hijos era el primogénito en los judíos es así él dice yo quiero ser como el primogénito tuyo el hijo más digno por eso dame dos partes de la herencia no una que es la que recibiría un hijo común común y corriente pero como yo soy un primogénito tuyo es lo que estamos interpretando yo quiero la doble porción que te vayas y me consideres tu primogénito y el primogénito era el heredero sabía mucho sabía mucho este eliceo de hecho era un hombre de tierras y de propiedades y de ganado sabía mucho quería ser heredero de la gran bendición del profeta elías y dios se la dio sin ser más que elías repito pero dios le dio un impacto doble al profeta elías no voy a mencionar todos sus milagros ustedes los conocen pero le voy a decir por ejemplo cuando el golpea las aguas se abren gloria a dios ahora elías le dice una cosa muy importante cosa difícil has pedido hasta elías lo entendió así si tú me ves cuando yo se ha quitado de en medio de ti te será hecho si no no allí lo llamaba a una perseverancia mayor a una insistencia mayor y más se pegó eliseo elías ahora no lo dejaba ni comer yo creo y ya tal vez elías como no sé si decir cansado queriendo probar eliseo le dice mire eliseo quédate aquí quédate aquí porque yo voy para Betel estaba lejos ya ustedes saben la respuesta deliseo vive tu alma y vive Jehová que no te dejaré terminante hermano y siguen caminando elías no puede objetar nada siguen caminando bueno quédate aquí porque voy para Jericó Jericó allá hay que bajar todo eso y hay que llegar allá es una ciudad que está abajo allá y entonces le dice eliseo lo mismo vive tu alma y vive Jehová que donde tú vayas yo voy también y siguen caminando hermano no se sabe cuánto tiempo transcurrió en ese coloquio que menciono pero acá estaban ya a orillas del Jordán y le dice elías quédate acá de este lado porque yo voy para el Jordán o sea el va al otro lado del Jordán el día eliseo seguro se quedó pensando este cruce el Jordán y no lo veo más nunca ahí si me anula no señor eso podemos hablar de las diferentes pruebas que hay cuando uno quiere un ministerio hermano y entonces elías no puede ya objetar tampoco y tiene que cruzar ahí es donde elías golpea las aguas se abre el río y ellos pasan hasta el otro lado gloria a Dios gloria a Dios Dios ya le había hablado a eliseo se llevaba elías elías mismo le había dicho y ahora eran los que estaban esperando y de un momento a otro estaba eliseo tan pegado a elías que tuvo que intervenir un carro de fuego el carro de fuego surgió de lo alto claro está porque era un carro celestial que vino y claro se paró a los dos yo me imagino que eliseo cayó por allá dando vueltas hermano en la arena del desierto aleluya mientras tanto venía un torbellino también que bajaba a tierra y tomaba elías elevándose este hacia las alturas por otro lado eliseo se sacude la arena y el polvo pero no está preocupado tanto por eso está mirando donde está el hombre donde está y ve el torbellino y en una de esas vueltas ahí va elías gloria a Dios aleluya una de esas vueltas ahí va elías y él le dice padre mío padre mío carro de Israel y su gente de a caballo esa era su forma de él exaltar la necesidad de ese hombre de Dios para él y para el pueblo era como un ejército entero elías solo pero no era tanto para decir eso sino para decirle te estoy viendo te estoy viendo no te he dejado de mirar quiere decir que tienes que cumplir lo que me dijiste elías es llevado al cielo y cae el manto ahí es donde cayó el manto hermano cuando hay una actitud de esa consagración y de esa expectación en Dios y ese deseo de servirle hermanos míos el manto cae el manto tiene que caer y cae sobre alguno que lo quiera gloria a Dios que de verdad lo anhele ya estoy terminando este mensaje pero la palabra anhelo es algo profundo no es solo querer anhelar el que anhela obispado buena obra desea anhelar es más que querer o desear algo anhelar es que se me cae este pañuelo ahí y yo vengo y hago así esto no es esfuerzo ninguno estoy simplemente recogiendo algo que está ahí a mi alcance fácilmente lo recojo pero si yo agarro el pañuelo y lo tiro ahí que no lo voy a tirar ahora ya es distinto y si me dicen no puedes bajar o hubieran aquí algunos obstáculos que me impiden bajar ahí y recogerlo como lo recogí aquí entonces es peor porque está ahí y yo tengo que recogerlo que es lo que tengo que hacer bueno primero tal vez tenga que arrodillarme aquí las rodillas siempre están en eso gloria a Dios en el anhelo de buscar algo de Dios tienen que haber rodillas dobladas además de eso todavía no alcanzo entonces tengo que hacer un esfuerzo sostener mi cuerpo con esta mano aquí y después extenderme hasta ahí abajo y doblar todo y todavía todavía no alcanzo entonces que tengo que hacer ahora adicional tengo que estirar el brazo en todo lo que da y si no alcanza tengo que estirarlo más y más y más y más hasta que agarro aunque sea con la punta de los dedos eso es lo que se llama anhelar anhelar es hacer el máximo esfuerzo anhelar no es solo querer o desear es hacer el máximo esfuerzo para alcanzar el objeto de nuestro anhelo hermanos míos anhelar el ministerio es grande es algo que vale mucho si usted ve que Dios lo necesita si usted ve que su pastor tal vez ya o no solo el pastor cualquier otro cargo en la obra ya tal vez los años nosotros sabemos en la junta que que nosotros no estaremos mucho tiempo más si el señor se demora unos años más estamos allí somos personas que ya hemos entrado a la tercera edad y algunos estamos llegando al séptimo piso ya y la edad pesa en cualquiera a mi no me venga que usted se siente como de 20 porque no no le creo no es que yo me siento yo tengo 70 pero me siento como de 20 bueno de que de que verbo está hablando porque si es el verbo sentarse si tal vez no yo me siento como cuando tenía 20 igual pero el verbo sentar sentir es otro verbo si usted dice yo me siento como de 20 pero está hablando o pensando del verbo sentir yo le digo hermano no se equivoque porque la edad y sus consecuencias son inexorables no se pueden cambiar y los años llegan y no llegan solos siempre llegan acompañados cuando no le duele la espalda le duelen los riñones y cuando no le duele la cabeza y cuando no le duelen los pies o los huesos ojalá no nos doliera nada no yo siempre le digo al señor gracias porque no me duele nada porque el dolor lo margina uno lo neutraliza mucho pero tengo mis dos o tres cositas con las que tengo que siempre luchar gloria a Dios y mantenerme al tanto de ellas hay que prestarle cuidado a la salud Cristo vive entonces usted ve eso nosotros bueno hermano todavía es de los jóvenes que no tienen ni 60 60 ya está en el sexto piso gloria a Dios yo no he llegado al séptimo pero estoy cerquita cerquita gloria a Dios pero gracias a Dios tenemos fuerza todavía eso si para y el entusiasmo y el gozo de servir al señor eso nunca se ha acabado ni tiene que acabarse pero sabemos que llega un momento en que hay que porque eso de que se aferran hermano y que aquí no me saca nadie porque yo aquí muero con las botas puestas hermano olvídese olvídese está cargando más de la cuenta su vida mejor quítese las botas y mejor disfrute en otra forma sus últimos días o años sirviendo al señor porque yo si le he dicho al señor señor te serviría hasta el fin de mi vida hasta que pueda y tú me des fuerzas y salud puedo servirte y lo haré con gozo siempre no en las primeras trincheras ya sería en las de más atrás tal vez en la última no me importa eso pero servirte sí pero no en las primeras algunos creen que nosotros andamos paseando lejos de eso hermano algunas veces Dios nos da la oportunidad de ir y visitar algún lugar interesante en uno de nuestros viajes pero la mayoría de las veces no lo hacemos ni siquiera eso que no es que esté malo hacerlo pero ni siquiera hay tiempo para eso alabado sea el señor es como si usted le dijera un piloto de avión o una azafata de vuelo que andan paseando jamás ellos no andan paseando ellos van a un a un aeropuerto se bajan algunos están ahí media hora una hora y luego tienen que regresar a hacer lo mismo a sonreirle a todo el mundo a atender a todo el mundo a ver quien está incómodo todo eso que es un trabajo extenuante hacer el trabajo de la obra de Dios es físicamente extenuante desgasta por eso hay que cuidarse también y no hacer desarreglos Cristo vive para siempre vamos como decía Pablo este este tabernáculo se va desgastando eso es perfectamente normal aprovecha ahora que eres joven yo sirvo al señor desde los 17 años y me olvidé de todo para servirle a él y ya a los 21 años pues Dios me permitió ser ordenado al pleno ministerio recuerdo que el hermano Ortiz me dijo Soto Sotito me decía yo no hago esto con nadie eso de ordenar un muchacho de 21 años no lo hago no lo he hecho con nadie voy a hacer una excepción contigo y me dijo esa palabra me dijo yo espero que tú no me defraudarás y yo le digo tranquilo hermano Ortiz yo también espero eso el poder no defraudarle a usted ni al señor y me ordenó pero también me nombraron ahí mismo como supervisor de la obra en Panamá a los 21 años pero a los 25 fui nombrado como supervisor en Centroamérica también por el hermano Ortiz y ya yo lo hacía desde antes pero ahora con más intensidad viajar desde Panamá hasta México que son 8 países ayudar supervisar la obra atender convenciones ya uno está como como con el cuero ya duro no el ya ya no lo mueve cualquier cosita gloria a Dios y después de ahí soy por la gracia de Dios una parte de la Junta Internacional desde el año 95 antes de eso supervisé la obra en Europa por como 10 años de hecho todavía sigo en ese cargo porque no he renunciado todavía tuvimos que hacerlo por una razón que no le puedo decir ahora pero hemos supervisado la obra en Europa por años también y ahora pues Dios me permite desde el 95 para acá ser un oficial de la obra y de unos cinco años para acá en este cargo que Dios me ha honrado en tener gloria a Dios pero siempre contando con el equipo porque este es un trabajo de equipo nosotros la Junta trabajamos bien unidos hermano aquí no es asunto de que alguien va no 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 si debe haber uno que va como como al frente para dirigir pero el trabajo es conjunto trabajo de equipo y muy lindo para la gloria de Dios en la Junta hay una armonía hermanos preciosa debe ser así para que sea ejemplo a todos los demás cada país debe tener una Junta armónica pero dentro de ese grupo incluyéndome yo tengo que saber que Dios tendrá que formar sustitutos y ayudar en ese propósito en lugar de pensar aquí soy yo mira hay viejitos hermanos que no quieren dejar el pastorado y tienen ya ochenta y pico de años no digo que no hayan excepciones hay presidentes de ochenta y cinco años pero ese es uno de vez en cuando otros se comparan con Caleb Caleb tuvo ochenta y cinco años y yo tengo toda la fuerza todavía y lo creo porque ese era un hombre de Dios y realmente lo demostró pero no todo el mundo es Caleb 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 fue uno nada más en millones así que no vaya a agarrar ese lugar de Caleb así a la bulla de los papeles no 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 es algo especial ochenta y cinco años marcarían a cualquiera y hay viejitos que ya no casi ni leen porque ya no pueden ni con lentes y llegan a leer ahí donde dice bueno hermanos aquí dice siete monos siete monos no setenta monos a setenta monos no tampoco sentémonos hermanos sentémonos una iglesia que está oyendo a su pastor con esas cosas dice no yo no tengo ahí un líder ya casi es un fósil mi hermanito gloria a Dios bueno hermanos es la verdad Dios sustituye pero lo importante es que haya quienes sean esos eliseos a los que les puede caer el manto y que lo acepten y lo usen gloria a Dios primeros seguidores y también luego líderes y esos a los que le cae el manto es gente que Dios está usando y quiero concluir hermanos diciéndole que en cada iglesia debe haber ese grupo de acción que está en primera fila ya nada más esperando que el Elías sea por lo que sea suba en el torbellino o los Elías suban en el torbellino para decir aquí estoy Señor cuenta conmigo cuenta conmigo porque he entendido que es la obra porque sé cuál es el objetivo de la obra porque sé cuáles son mis intenciones y mis motivaciones para la obra porque todo eso tiene que estar alineado y tiene que ser aprendido alabado sea Dios alabanzas al Señor por eso en la iglesia tiene que haber jóvenes tiene que haber adultos jóvenes jóvenes diríamos el grupo de jóvenes solteros adultos jóvenes que aunque son casados son todavía jóvenes tiene que haber jóvenes como ya les dije solteros tiene que haber adolescentes en la iglesia porque así van poco a poco aprendiendo y obviamente niños de todas las edades desde aquellos que están en brazos de sus padres hasta otros niños que ya empiezan a entrar a la pubertad gloria a Dios tiene que haber esos segmentos en la iglesia no deben fallar porque entonces estamos rompiendo un eslabón tiene que ser la visión y la preocupación de un pastor que en mi iglesia hayan niños tiene que hacer programas para que a los niños les agrade si los ponemos aquí a todos los niños y les damos un mensaje como este que estoy dando yo que es para para gente ya madura los niños se aburren y van a decir papi yo no quiero ir a la iglesia no, no quiero ir pero que bueno es cuando tenemos esas iniciativas y podemos crear porque eso Dios tiene que levantar esa gente así en medio de la iglesia crear un ambiente adecuado para cada niño no solo en la escuela dominical en Perú me gusta mucho algo que hacen en las convenciones en la en el tiempo de la tarde hacen actividades para niños y traen a Betel y todos los payasitos que hay ahí y todos esos programas que hay que atraen enormemente a los niños y usted ve esa tarde a un montón de niños a cientos de niños ahí alegrándose y gozándose con la programación que les dieron esa tarde tenemos que pedir que Dios levante algo así también en cada país que no perdamos nuestros niños que a veces enfrente de nuestras narices se nos están perdiendo y hoy más que nunca porque el diablo ha inventado mil cosas para atrapar la atención de nuestros niños tener cuidado aún con lo que ellos ven como distracción fábulas y esas películas que hay hermano que ha inventado Disney que acaba de obtener el permiso el permiso gubernamental en Estados Unidos para ofrecer pornografía a los niños hasta los 5 años están haciendo desastres con nuestros niños al que no lo matan en el vientre de la madre hermano en épocas tan avanzadas del embarazo como 8 meses y aún al nacer hay algún país por ahí que la madre puede decidir no dar a luz a ese niño que ya va a nacer quiero que cuando él nazca nazca muerto y lo matan en el vientre de la madre literalmente porque para la ideología de ellos una persona no es persona hasta que no sale del vientre materno y si no ha salido se puede hacer lo que quiera con ese producto ese producto que tiene ojos que tiene nariz que tiene orejas que tiene un corazoncito latiendo hace meses ya que tiene todas sus extremidades manos, pies etcétera que tiene todos los sistemas ya ahí en acción solo falta el desarrollo nada más esa criatura que llaman producto la matan en el vientre de su madre con la anuencia de la madre y con la ayuda de la ciencia que debería defender la vida lamentable eso está pasando en el mundo y están tratando de aprobar leyes que la legalicen en todos esos países siempre nos estamos oponiendo a eso hermano hemos hecho manifestaciones en Panamá hasta de 250 mil personas frente a la asamblea legislativa para echar abajo una idea de esas y hemos logrado echarla abajo gloria a Dios para decirles otro ejemplo en Perú han desfilado casi un millón de personas también con un propósito similar y han logrado echar abajo hace poco se echó abajo también en Perú donde estaban reunidos todo el comité de la OEA hermano mío la OEA para instituir la ideología de género y también el derecho al aborto y otras cosas igualmente nefastas porque incluyen la adopción de la niñez para que el Estado les enseñe pero les enseñe de acuerdo a la ideología de género ya te arrebatan como padre y madre la patria potestad que es sagrada que quiere decir como usted debe enseñar a su hijo si no usted no sirve para enseñar a su hijo ahora le vamos a enseñar nosotros desde que entra a los párvulos de allí del colegio niños de tres años lo empiezan a inyectar con la ideología de género que es nefasta y que destruye a la niñez señor reprenda al diablo yo estoy firmando cuanta protesta llega a esas ideas las estoy firmando y las mando porque siempre hay gente que se dedica a expresar estas protestas y hacerlas llegar allá a donde sea que sea gloria al señor hermano más que todo hay que cuidar nuestra niñez nos las quiere arrebatar el diablo el señor lo reprenda ya es lo único que queda en esta humanidad que sea realmente sensible que sea santo que sea inocente esa inocencia de los niños sigue siendo un gran ejemplo para todo el mundo y el motivo de alegría de esos padres y de los que rodean a esa criatura que tiene apenas un año dos o tres o quizá meses y se le ve en su mirada y en sus gestos esa inocencia linda esa claridad esa limpieza gloria a Dios ya los únicos que nos quedaban eran los niños se los quiere robar el diablo también y nosotros no podemos quedarnos así Dios nos va a ayudar pero hay que estar dispuesto en este día yo digo habrá alguno aquí que esté dispuesto a recibir un manto pase aquí al frente hoy es un día misionero y ese manto puede ser misionero usted no venga diciendo yo no puedo yo soy el último que podría no veo ni una muestra en el horizonte no se preocupe Dios sabe lo que hace hermano Cristo vive aleluya vive Cristo Cristo vive para siempre abba padre sara bacha etra va quien hizo maquia oh Jesús de Nazaret te alabo te alabo te alabo Señor te glorifico mira este pueblo Señor que está en ese altar Dios mío diciéndote puede venir el manto del llamado aquí estoy estoy dispuesto a llevar a llevar la carga también Señor ayuda padre ayuda cada uno tú conoces los tratos con cada vida padre tú conoces los tratos Señor glorificate oh Dios tú eres el dueño de la obra tú eres el que llamas tú eres el que quitas tú eres el que pones Señor entendemos el plan tuyo de la sustitución del reemplazo Señor que siempre estar allí como parte integrante de tus planes ayúdanos padre ayúdanos señor levanta la juventud con poder y con celo de este ministerio también hombres y mujeres que ya tal vez no son muy jóvenes pero que también oh Dios abren su corazón para expresar ese deseo esa determinación de servirte Señor en cualquier área de tu obra padre empezando un trabajo de servicio tal vez visto por otros con insignificancia pero que tiene delante de ti un poder de enseñanza un poder de principios profundos bendice a tu pueblo aquí en Uruguay padre levanta misioneros uruguayos señor levanta misioneros que puedan llegar a lejanas tierras y decir yo vengo de Uruguay el señor me ha llamado desde allá para venir aquí a ser de bendición bendice padre bendice levanta oh Dios que se suelte el manto del llamado que se suelte el manto de el deseo de servir oh abre puertas padre abre puertas señor tú sigues diciendo a quien enviaré y quien irá por nosotros y espera la disponibilidad de aquel que diga venme aquí envíame a mí oh gloria 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 a Jesús 곧 que se suelte pero me equivocá que se suelte el manto yo los